Hola a todos, con usted el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de Pablo Morphy, finalizando el año 2021 con este extraordinario jugador de todos los tiempos. Veremos ahora la cuarta partida del match, disputada en septiembre de 1858 con el jugador alemán Harwitz. Bien, Morphy con las piezas blancas, enfrenta una defensa Filios que defiende Harwitz. E4 inicia Morphy, E5, caballo F3, D6, D4, 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 D4. Caballo C6, alfil B5, alfil D7, alfil por C6, alfil por C6, y ahora una movida interesante, alfil G5. Su rival contesta F6. En la segunda partida, Harwitz jugó correctamente caballo F6. La jugadora deja un hueco en el centro y ayuda a actuar al alfil, sobre el alfil del rey. Entonces tenemos F6. Deja libertad de este alfil, alfil H4. Según Steinitz, prefería alfil E3. Steinitz, me refiero al primer campeón mundial de ajedrez. Alfil H4. Caballo H6. Caballo C3. Dama D7. Es una no muy buena movida. En una partida del match Lowenter, Lowenter Harwitz, en 1857, continuó de la siguiente manera. Alfil E7. Enroque corto, enroque corto. Caballo D5. Alfil D7. Pejando la posibilidad de poder jugar C6. Enroque, expulsando al caballo. En la presente partida, el negro ocupa con su dama una casilla que debería ser guardada por su alfil. Dama D7. Enroque corto. Enroque corto. Enroque corto. Alfil E7. Torre A D1. Enroque corto. Enroque corto. Enroque corto. Dama C4. Haki. Torre 2. O Torre F7. Mejor era. Rey H8. Seguido de caballo F7. Pero jugó Torre F7. Y ahora Morphe juega la interesante caballo D4. La jugada E5. No es muy buena. Stainis afirmaba que la jugada del texto es muy superior. Las variaciones que surgen de E5 son, sin embargo, interesantes. Amenazando a la jugada E6. Pero Stainis afirmaba que la jugada que hizo Morphe caballo D4 es superior. Nos quedamos con ese concepto. Caballo D4. H3. Caballo E5. E2. G5. Previendo F4 del blanco. Pero deja otro hueco en su partida, de lo que toma rápida ventaja el blanco. Alfil G3. Torre G7. Caballo F5. Torre G6. Y ahora F4 con fuerza. G por F4. Torre por F4. Rey H8. Torre H4. Esa es una movida muy interesante que va a permitir un hermoso remate de la partida. Alfil F8. Alfil por E5. Bonito cambio. F por E5. Morphe en esto tenía una claridad conceptual extraordinaria. Torre F1. Dama E6. Era mejor torre E8 seguido de D5. Buscando una reacción ahí en el centro. Dama E6. Caballo B5. Dama G8. Este es un error. La jugada D7. Hubiese inutilizado el último movimiento de las blancas. El cual es de hecho un pequeño error de Morphe. En una bella partida. Su próxima jugada es una precaución necesaria por parte de Morphe. Nos referimos a esta. Torre F2. Previendo posibles golpes fatales ahí en G2. A6. Caballo por C7. Torre C8. Caballo D5. Alfil por D5. E por D5. El negro ahora juega torre C7. Vamos a ver la siguiente variante. Si Dama por C5 venía torre por H7 jaque. Rey por H7. Dama H5 jaque. Alfil H6. Caballo por H6. Torre por H6. Quiero hacer notar que este caballo por H6 no hubiese sido posible si la torre blanca no hubiese estado en F2. Por el mate ahí en G2. Acá la proverbial previsión de Morphe. Torre por H6. Dama F5 jaque. Ganando y con una ventajosa posición. ¿No es cierto? Entonces tenemos torre C7. C4. Alfil E7. Torre H5. Sacando la torre de la amenaza. Dama E8. Y ahora este maravilloso sacrificio de peón. C5. Vamos a ver las diferentes alternativas. El negro jugó torre por C5. Estaba a disposición de las negras jugar D por C5. Pero después de Dama por E5. Ganan todas las líneas. Estaba también la posibilidad de torre D7. C por D6. Alfil por D6. Caballo por D6. Torre por D por D6. Tomar con la otra torre era peor. Torre por E5. Dama D7. Si Dama B5. Torre E8 jaque. Rey G7. Dama E7. Ganando. Entonces tenemos Dama D7. Torre E8. Jaque. Rey G8. Dama E5. Dama G7. Y torre F A. F8. Ganando. Hermosa variante. Tenemos torre por C5. Jugada por Harwish. Y ahora Morphe nos deleita con este brillante sacrificio de pieza. Que la vamos a señalar con torre por H7. No queda otra que rey por H7. Dama H5 jaque. Rey G8. Caballo por E7 jaque. Rey G7. Caballo F5 jaque. Rey G8. Son movidas únicas de las medias. Y ahora caballo por D6 ganando. Extraordinario. Realmente maravilloso. No hay donde pueda ubicarse la Dama Negra para seguir defendiendo a la torre en G8. ¿No es cierto? El detalle de esta maravillosa combinación la voy a mostrar a continuación. Es que si el negro hubiese querido jugar torre. C1 jaque. Rey H2. Torre por G2 jaque. Falla por torre por G2 jaque. Realmente hermosa variante. Realmente maravillosa la partida. Ah. Bien. La posición final la vamos a colocar. Caballo por D6. Espero que les haya gustado. Una hermosa partida. Stainis admitió que esta fue una brillante partida. Una de solo dos brillantes por él aceptada entre las partidas del match de Morphe. La otra en la novena del match contra Andersen. Un match que llevó a cabo en diciembre en la ciudad de París. Bien. Nos estaremos viendo pronto con otra partida de este legendario jugador norteamericano de todos los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias.